mis queridísimos brufans bienvenidos nuevamente a este espacio semanal de las cerdes como ya es costumbre de cada ocho días y hoy que estamos en mes patrio vamos a comer una de mis fantasías más cerdas que es probar la fabulosísima mítica y legendaria torta de chiles en nogada así es los gafans ya escucharon muy bien torta de chiles en nogada venimos aquí a lonchería bravo muy cerca del ángel de la independencia la coreana contemoc para ver de qué se trata para ver si realmente es tan buena como dice vamos a ver qué tal está y por qué no a dar nuestro veredicto acompáñenme vamos a ver el gurú de la lonja lonja fans tenemos ya la carta de loncherías bravo y vemos que tenemos mucha comida exótica pero más tenemos desde el famosísimo suadrín tenemos la parte de un pambazo de polvo tenemos milanesa de calamar en torta y tenemos vamos a ver qué tal están esas tortas que nos dicen porque la verdad es que ya muero por ganas de probar vamos a ver si así es cierto lo que los comentarios dicen vean nada más como la sirven o sea la crema del chile en nogada va por fuera su respectiva granada no puede faltar vean nada más no puede faltar vean nada más huele vamos a darle una tajadita con cubiertos que nos acaban de proporcionar a ver qué tan buena está vamos a probar solamente una pequeña parte de esta torta que es mi fantasía hecha realmente definitivamente han cumplido mi fantasía torta de chiles en nogada riquísimas vamos a probarla un buen gordo la tiene que comer con las manos está para chuparse los dedos los queridísimos lonjafans de verdad no se pueden perder venir aquí uno se puede imaginar que porque está el pan bañado en la crema pues bueno no va a saber feo se va a aguadar obviamente hay que comernosla rápido al momento pero de verdad está buenísimas si realmente son amantes de la comida mexicana si son expertos culinarios en el tema de los chiles en nogada tienen que venir a probar porque el chile en nogada que hacen aquí está buenísimo pero adicional a esto en torta por dios como buen chilango tenía que venir a probarla con jafans ya nos encontramos aquí con nuestro queridísimo amigo emilio ríos que nos hizo el favor de invitarnos a su su lugar para probar un poquito de las delicias que nos hace emilio por favor cuéntanos de quién o de qué mente retorcida y obesa salió el tema de la torta de chiles en nogada pues los chefs del lugar se llaman Luis Herdio y Bernardo Bucans principalmente viene de Luis él es de Puebla y bueno está el concepto de lonchirilla comida callejera, tortas comida urbana por qué no meter un chile en nogada meterlo en una torta oye pues está delicioso cuéntanos qué otras delicias son su especial diferenciador pues tenemos el pambazo de pulpo la torta milanesa de calamar el sudadero definitivamente está delicioso igual pueden venir a probar los postres de la casa flan, las nates, ponchas rellenas uff riquísimo oye y por último cuéntanos cuánto tiempo llevan y también si nos haces favor de decirnos dónde te podemos encontrar redes sociales, horarios, dirección para que nuestro público y nuestros bonca fans vengan a visitarte la lonchería ya abierta ya cuatro años nos pueden encontrar como lonchería bravo en todas las redes sociales y tenemos los horarios todos los días abrimos a las nueve hay un horario de desayunos de nueve a una y la comida es de una al cierre cerramos lunes y martes a las cinco domingos a las seis y de miércoles a sábado a las once de la noche perfecto Emilio bueno pues lonja fans no dejen de visitar lonchería bravo porque está uff buenísimo besos yo venía aquí a buscar esa delicia que tanto estaba deseando probar que es la torta de chiles enogada sin embargo me encontré otras delicias más que no podía dejar de probar obviamente mis felicitaciones al chef y al lugar completo que se dedica a hacer este tipo de cosas deliciosas para nosotros los comensales, la gente que ama la comida señores les agradecemos muchísimo sus suscripciones, sus likes y sobre todo que nos sigan, nos comenten, nos escriban por inbox para saber a qué lugares ir y cuáles son sus favoritos señores síganos, compartan por favor los videos para que más gente llegue y nos conozcan así como ustedes ya nos conocen besos a los gordos